Pasaportes Picardes Dos licitaciones para la producción de pasaportes tienen la impronta de una jugada maquiavélica para que el régimen tenga el control absoluto de nuestra movilidad excedida. Columna de Merkisec Torres La más burda pero efectiva estrategia de los regímenes totalitarios para controlar su población es limitar al máximo la movilidad hacia el exterior. La Alemania oriental con su muro de Berlín y Corea del Norte son los paradigmas extremos, al igual que el régimen cubano. Y Venezuela hace el curso desde 2016 cuando el casi imposible acceso a los pasaportes fue el preludio de la diáspora de más de 7 millones de sus habitantes. Pasaporte La palabra mágica que, especialmente en la guerra, es la diferencia entre vivir y morir. Colombia está labrando el camino de su vecino y los cubanos y con alta corrupción. Como lo enuncié en esta columna el 25 de febrero, las escandalosas dos licitaciones para la producción de pasaportes tienen la impronta de una jugada maquiavélica para que el régimen tenga control absoluto de nuestra movilidad externa. Lo advertí, la imprenta nacional ejecuta una alianza estratégica con accesos holográficos de empresa mexicana cuya sucursal en Colombia registra antecedentes nada buenos, mientras el grupo empresarial ha tenido diversos escándalos en México y no acreditan experiencia en pasaportes, células de extranjería o visas. Sin licitación, sin convocatoria, sin invitación a otras firmas. Hay varias en el país con capacidad financiera y administrativa, experiencia e idoneidad. La imprenta se hizo al contrato a dedo para cédulas de extranjería por 5.620 millones con migración Colombia y, como no tiene cómo, será acceso quien las elabore. Este año cobran 832 millones. Se iba a adjudicar por licitación y abruptamente se canceló en septiembre de 2023. La primera alianza fue de diciembre de 2021. Gobierno Duque por un año. El 22 de noviembre de 2022 la prorrogaron no por uno, sino por cuatro años de inmediato, entre un día y otro, es decir, por todo el periodo petro. Incluye la producción y elaboración de pasaportes. El gerente de accesos, oficial retirado de la Armada Juan Carlos Sánchez, le señala a la imprenta el 21 de noviembre de 2022 que uno de los negocios para ejecutar es ese, aunque no registre ninguna experiencia o capacidad propia para hacerlos en el país. La alianza garantiza a los mexicanos exclusividad en todos los contratos de la imprenta. Y así los detallan en la prórroga. Control de vehículos blindados, negocio de 25 mil millones anuales, control de personal privado de la libertad 59 mil millones, placas vehiculares 12 mil millones y pasaportes 102 mil millones. Negocios anuales por casi 200 mil millones a dedo con exclusividad. La empresa dice que Acceso Solo Gráficos ha demostrado su amplia experiencia, conocimiento e idoneidad en impresión de documentos, según la propuesta. Sin embargo, se adjunta reportes en Cámara de Comercio por cinco contratos, pero en México y otros cuatro en Colombia por menos de 10 mil millones, a nombre de la principal mexicana Acceso Solo Gráficos S.A. No de la Secursal Nacional Ya el canciller Murillo tumbó el negocio de 599 mil millones que se había adjudicado a Thomas Greganzone. Está pendiente la otra licitación por 415 mil millones, congelada hace dos meses. Bastará que la cancele para que la imprenta les entregue a sus carnales mexicanos el fabuloso negocio de él. ¡Cabrot!